desde contracorriente y pan y horas amad no vamos a tolerar la presencia de la extrema derecha en nuestra no van a pero no van a hostia chaval que no lo van a tolerar bro vamos a pelear por una universidad al servicio de les estudiantes les estudiantes y de la clase trabajadora vale 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 o sea hay gente que entiendo que no piensa de acuerdo a como estos señores creen que se tiene que pensar y por tanto esta gente debería estar fuera de la universidad no deberíamos permitirles que tuviesen ningún tipo de acceso a las aulas y bueno a la formación superior y todo esto vamos allá acabamos de salir del claustro de la uam donde hemos presenciado una intervención de alternativa estudiantil abiertamente de extrema derecha desde contracorriente y pan y roses queremos dejar claro que no vamos a tolerar que la universidad se llene de fachas que quieren expulsar a los migrantes y erradicar el movimiento feminista referencian al fran... se llene de fachas que quieran expulsar a los migrantes y erradicar al movimiento feminista referencian al franquismo diciendo que volverán a pasar y nosotras les respondemos que no pasarán porque... hostia tío como estos sean los que vayan a luchar contra el fascismo como esta peña sea la que va a salvar vale la la historia de del fascismo que viene estamos perdidos eh o sea el fascismo entra pero vamos como un torrente o sea somos arrasados por el tsunami fascista como este sea el antifascismo y la resistencia chaval madre del amor hermoso los estudiantes vamos a pelear por poder inyectarnos hojas las venas todos los días van a pasar y nosotras les respondemos que no pasarán pero quién no les va a dejar pasar tú crack o sea tú 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 literalmente sabes why are you gay literalmente a ti te sopla cualquier persona y sales volando hermano o sea yo creo que tú podrías planear simplemente abriéndote la camiseta dice imagínate que este chico tiene que defender nada el único arma es el tono estridente porque las estudiantes y las trabajadoras estamos y estaremos en la primera línea de lucha contra esta extrema derecha racista de locos la primera línea de lucha de esta gente loco ya lo espero madre mía he estado viendo estos días la una locura eh la serie esta la de los amos del aire hay tres capítulos me parece una putada tío que me los pongan todos del tirón pero bueno hay tres capítulos son una auténtica pasada y es que me imagino a cualquiera de estos perfiles sabes viviendo un solo día un solo día de lo que era realmente luchar contra el fascismo y vamos tío es que te lo digo a estos les dan un infarto sabes antes de dar un paso hacia el fascismo contra el que luchara está en esa dirección esta gente da un paso en esa dirección y mueren sabes ipso facto en el suelo no hace falta ni siquiera que les disparen que les lancen antiaéreos que les bombarde no 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 es directamente les da un ictus y los dos caen desplomados al suelo eso sería lo que duraría en esto realmente en la lucha contra el fascismo hermano vamos y estaremos en la primera línea en qué plataforma está en apple tío es una serie creada por steven spielberg tom hanks bueno de los de creadores de hermanos de sangre y de pacific o sea creo que hermanos de sangre salió en 2001 esta ha salido en de pacific salió en 2011 y esta salió en 2024 así que me imagino que para 2030 harán otra sobre la marina pero estaba sobre pues los pilotos que llevaban los bombardeos y tal y es una auténtica puta pasada tío yo lo he visto en cuevana bueno también la puedes ver pirata claro el chico es más débil que el crecimiento del pelo en sergio totalmente tío estudiantes y las trabajadoras estamos y estaremos en la primera línea de lucha contra esta extrema derecha racista españolista y machista me gustaría ver qué es la extrema derecha la que están hablando me gustaría verlo me gustaría verlo porque yo tengo una ligera idea de lo que esta gente considera extrema derecha teniendo en cuenta que esta gente a mí me considera extrema derecha y prácticamente un neonazis calvista me gustaría ver realmente a qué grupos se refieren con todos estos adjetivos y todos estos calificativos lgbtifoba y antiobrera se pintan de rebeldes pero sólo hablan de poner reglamentos son más estrictos demostrando que están del lado de la represión y del statu quo de un sistema universitario completamente al servicio del capital el sistema universitario en españa está al servicio del capital cuéntame otra hermano un fantasma chicos tengo fantasmas oh dios mío felipe gonzález brú son tan hipócritas que hablan de precariedad pero ellos representan a quienes nos precarizan y tienen el cinismo de hablar de persecución mientras que apoyan a quienes nos persiguen atacan a las mujeres que luchamos por nuestros derechos terrible terrible porque defienden a quienes nos oprimen y nos explotan estos hipócritas no engañan a nadie no engañan a nadie algunos que estarán engañando no creo yo si no no estaréis aquí haciendo el ridículo estos hipócritas no engañan a nadie representan la reacción patriarcal racista y derechista la reacción patriarcal racista y derechista yo creo que está hablando de nosotros chicos yo creo que está hablando de nosotros el meme de la chica oh dios santo tío por favor para para de verdad para para no hagáis esto más a estos fachas les preocupa el marxismo en la universidad y hacen bien la verdad es que sí la verdad es que es preocupante bueno yo la verdad creo que hay cosas más preocupantes que el marxismo en la universidad y es como ciertas disciplinas vale porque antes esto es una cosa que me gustaría comentar y es que antes había mucho marxismo en la universidad los profesores eran marxistas pero tenían ciertas competencias en disciplinas académicas x por ejemplo tú podías tener un profesor de filosofía que era marxista pero impartía su clase de filosofía podía estar sesgada y el tío tal te podía hablar de sus películas y tal pero impartía clase de filosofía y daba a unos autores con un sabes con un manual de lo que tenía que dar lo que no tenía que dar vale te podías tener un profesor marxista yo que sé tío de biología de lo que cojones fuese había profesores marxistas y había muchos ahora creo que hay un problema en las universidades que me parece mucho más perverso que tener un profesor fascista un profesor liberal o un profesor marxista y es que hay disciplinas académicas que son ya en sí un corpus ideológico corrupto o sea hay disciplinas académicas ahora mismo que es teoría de género vale es una disciplina en sí misma antes no había un profesor de marxismo siendo el marxismo por lo tanto algo que no se pudiese cuestionar porque yo soy una autoridad en esta materia y yo imparto marxismo no no el profesor era marxista y aplicaba filosofía ahora no ahora hay profesores de teoría de género la teoría de género por lo tanto es un corpus de ideas que ya en el momento en el que se imparte es algo que no se cuestiona de base y se generan pues perfiles de autoridad esto pasa con las mierdas interseccionales esto pasa en eeuu con la teoría crítica de las razas esto pasa con con las cuestiones estas relacionadas con la identidad de género etcétera 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 dice yo estudié con gustavo bueno en oviedo eran marxistas todos muchas gracias maese rata por los bits entonces es más preocupante eso tío a mí más preocupante que toda esta basura me parece tenía por aquí algo que a lo mejor esto tío cuando esto empieza a darse en las aulas es un taller infantil de travestismo que organiza el ayuntamiento de tarraza lucia fernández va dirigido a niños de entre 6 y 12 años en qué consiste el taller pues sandra los niños se inventarán un nombre se vestirán con la ropa que quieran y así construirán otra versión de sí mismos además jugarán a ser drag kids y se imaginarán un cuerpo diferente al que la sociedad impone eso es lo que dice el anuncio y lo que pretenden es concienciar aseguran introduciendo y esto es textual la flexibilidad del género desde la plasticidad y el travestismo tres drag queens estarán con ellos varios grupos políticos han criticado este taller sandra izquierdo pues sí terremoto político aquí en tarraza por la celebración de seta esto tiene tiempo ya no es nuevo pero quiero decir cuando aparecen estos nenes no es que van a luchar tales que el marxismo y tal el marxismo no es el problema ahora mismo dentro de las aulas dentro de la universidad o sea lo que está corrompiendo realmente la universidad y prácticamente todas las ciencias que se imparten y toda la academia que hay ahí primero por la imposición de estas ideologías y luego por el miedo que da pie a que científicos y gente que debería estar ahí cuestionando estas cosas diga qué cojones estáis haciendo porque hay miedo y por lo tanto eso da pie a silencio son todas estas disciplinas académicas teorías de género interseccionales crítica de la raza en américa latina sean estos de los pruebas los pueblos primigenios y toda esta putísima mierda vale que se imparte como una materia dentro de las universidades esto es un drama esto es un drama esto es corromper las estructuras sociales desde sus pilares más básicos entonces sí bueno el marxismo no no se imparten clases de marxismo si se imparten clases de charos la verdad que nosotros queremos llenar de marxismo las aulas de pensamiento crítico les preocupa el feminismo el pensamiento crítico es un oxymoron crack estas son las asignaturas de la carrera de género de la universidad de barcelona es que flipa vais a flipar asignatura de formación básica y obligatoria principios básicos la patología social y cultural educación y género teoría y crítica feminista lengua y género construcción psicosocial de las entidades y diversidades derecho antidiscriminatorio principios básicos de sociología introducción a teoría de género cuerpo salud y sexualidad ciencia y género salud género y desigualdad identidad diferencial desigualdad género y medios esto que es basura basura se imparte como una materia como una ciencia esto esto es lo que está destruyendo lo todo crack y esto no pasa con el marxismo o sea esto no no hay una formación marxista luego la gente puede decir bueno pero esto parte de del marxismo y tal lo que tú quieras tío pero yo yo prefería a los profesores marxistas vale pero que te dieran clases de filosofía a esto vale porque esto no se puede combatir esto esto ya es una falacia autoridad en sí mismo ya es una clase ya es que es una ciencia que está impartiendo y es basura está basada en nada en un corpus ideológico totalmente contaminado ¿vale? basado literalmente en las narrativas delirantes de cuatro autores y te sacan todo esto es es literalmente terrorífico vamos a seguir escuchando a los nenes estos y nos vamos que nos vamos feminismo y hacen bien nosotros queremos una universidad que se llene de feminismo y antirracismo las compañeras de pan y rosas les queremos dejar bien claro que junto a estudiantes profesores y trabajadores de la universidad les vamos a combatir y vamos a pelear por una universidad al servicio de la emancipación de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos no podemos permitir que la extrema derecha tome espacio si se pase por las universidades es urgente que estudiantes trabajadores precarias investigadores de la universidad nos organicemos por un plan combativo de lucha contra estos discursos que atentan contra el estudiantado las mujeres las migrantes y la clase trabajadora aquí y en todas partes sois la cosa más puto cringe y pringada que he visto en mi vida vale y probablemente en lugar de conseguir un montón de apoyos y demás la gente se está riendo de vosotros y con razón vale el problema de las universidades vamos a salir del claustro por ahora no es una extrema derecha peligros peligrosísima que anda a sus anchas por las aulas el problema sois vosotros vale y todo lo que habéis traído vosotros y todas las disciplinas basura que se imparten en las universidades y que están basadas en auténtico humo y que luego permean a toda nuestra sociedad y están literalmente destruyéndonos por dentro y son un putísimo cáncer vale yo creo que en esto he sido bastante claro y a tu casa mariposa que es esto que me estáis pasando mira este cringe ahora lo veo monedero admite que con podemos pasó y lo que dijo bastos que va a pasar hostia ese es divertido hola su calvidad cusen gracias por la suscripción te doy tremendo bueno